hola bonitas y bienvenidas todas a mi canal espero que todas se encuentren súper bien si estás nueva por aquí mi nombre es Jackie te invito a que te unas y seas parte de mis bonitas y como pueden ver por el título hoy les voy a estar mostrando mis productos favoritos de el mes de abril ustedes pueden creer que ya estamos en mayo así que si están interesadas en mirar todo lo que me encantó el mes que pasó pues les invito a que se pongan súper cómodas y pues vamos a comenzar y vamos a comenzar bonitas con dos productos para las cejas que me estuvo encantando el mes que pasó y el primero fue este producto de la marca Maybelline este es el total temptation definer este brow definer en el tono deep brown este de verdad que a mí me gustó bastante creo que es el tono perfecto para mis cejas no me las hace ver más negras de lo que ya son gusta bonitas porque es fácil de utilizar no es tan este suavecito pero tampoco es tan duro así que para mi tipo de ceja que yo tengo es perfecto me gustó el color me encanta como me hace mi ceja nada más unos cuantos trazaditos y de verdad que ya está mi ceja lista me la hace ver muchísimo más natural y de verdad que me ha estado gustando bastante el siguiente producto que me encantó bonitas es este de la marca este les voy a dejar aquí el nombre porque la verdad lo puse en un botecito pero es un gel para el pelo pero yo bonitas utilizo este gel para mi ceja porque yo tengo mi ceja bastante rebelde mis pelitos a veces no se quieren quedar en el lugar que quiero y entonces me echo este gel para el pelo y pues esto las cejas son pelo bonitas me gusta mucho este producto bonitas porque es un gel y la verdad que cuando me lo he hecho en mis cejas me ayuda a que queden firmes que no se muevan para nada me encanta bonitas porque no me deja residuo blanco o juelitas así transparentes blancas de verdad que no se miran súper bien mi ceja y yo he estado amando este producto el siguiente producto favorito bonitas también tiene que ver en la área de los ojos y son los lentes de contacto de verdad que yo desde que la compañía de cejas me empezó a enviar los lentes de contacto ustedes han visto en mis vídeos que yo he estado utilizando los constantemente nada más como dos o tres vídeos he grabado que no me los pongo pero la verdad que todo el tiempo me los pongo porque son mis contactos favoritos el color que traigo bonitas a la compañía de cejas me la acaba de enviar totalmente gratis para que yo pues de mi reseña y de mi opinión pero ustedes si miran mi vídeo ustedes saben que ahí me encanta utilizar lentes de contacto siento que te da un toque especial a lo que es el look de maquillaje y es como un accesorio más así es como yo lo veo ahorita es como un accesorio más así que me encanta el tono que llevo puesto ahora mismo es el tono expreso y creo que estos de verdad que me fascinan bastante son bastante natural no que es el tono perfecto los otros también me encantan todos los lentes me encantan de esta compañía bonitas pero estos expreso creo que me le da un toque como más natural más tierno al look de maquillaje bueno así es como lo miro yo estos que yo utilizo son los expreso y son de la colección coffee collection trae varios tonalidades trae cuatro tienen cappuccino cherry coffee black coffee de verdad que es súper súper chévere yo estoy enamorada a mí me encantan estos lentes son súper fáciles de utilizar yo siempre utilizo esta agüita para desinfectar mis lentes porque eso sí si tiene una pelucita o algo de verdad que los lentes se sienten súper incómodos así que es muy importante lavarlos o desinfectar bien los lentes de contacto antes de ponértelo pero media vez los desinfectes bien y utilizas tus gotitas de verdad que estos lentes ni parece que traes lentes no sientes que traes algo en los ojos a mí me encantan y han sido mis lentes favoritos todos estos meses desde que los empecé a utilizar así que muchísimas gracias a la compañía de C.O.I.E.S. por enviármelos y también muchísimas gracias a Octoly porque pues por ellos es que me los enviaron muchísimas gracias y pues vamos a seguir bonitas con las paletitas de maquillaje que han sido mis favoritas las paletitas de maquillaje que fueron favoritas bonitas fue esta de la marca Colourpop con Kathleen Lights de verdad que no he podido parar de utilizar esta paletita de maquillaje la he utilizado bastante bonitas creo que todos los tonos he utilizado de esta paleta creo que ese es el que casi no pero de ahí todos los he utilizado este color silver está como que precioso porque es un duochrome te da un tono así este verdusco grisáceo silver de todos los colores súper bonito a mí me encanta esa paleta que traigo ahora en los ojos me gusta porque me hacía un maquillaje bastante natural bastante bonito y la verdad es que la calidad la pigmentación y toda esta paleta a mí en lo personal me encantó la siguiente paletita ahorita es que fue favorita mía fue esa de la marca Tarte y esta es la Toaster esta de verdad que desde que mi amiga me la envió no he podido parar de utilizarla yo no me recuerdo si esta la saqué en mis favoritos del mes pasado también o pero es que la verdad me encantan los tonos de esta paleta son como que totalmente yo me fascina la pigmentación como se difuminan como se miran en los ojos me encanta la calidad de esta paletita y de verdad que estoy muy muy agradecida con mi amiga Jenny por haberme la enviado porque en serio que me fascina y las he estado utilizando muchísimo estas dos paletitas el siguiente producto que fue favorito mío bonitas fue este primer este es el Pro Primer High Definition Eyeshadow Primer es un tono este color así duraznito diría yo y la verdad que me fascinó es bastante suavecito se difumina bastante fácil no es para nada seco yo la verdad que lo miré y dije híjole esto va a estar súper súper seco pero ya al aplicarlo a mis párpados de verdad que me sorprendió me sorprendió lo suavecito que es en mis párpados lo fácil que es de difuminar lo bueno que es para que mis sombras duren todo el día definitivamente que no tuve absolutamente ni una craqueadita así por decirlo utilizando este primer porque de verdad es buenísimo y cuesta menos de dos dólares creo yo así que de verdad que sí se los recomiendo porque es un producto bueno bonito y barato y que la verdad lo voy a extrañar este mes que va a entrar un primer para el rostro bonitas que estuve amando este mes también desde que la compañía Ofra me lo envió totalmente gratis de verdad que lo empecé a utilizar y no pude parar de utilizarlo me encanta primero que nada el aroma huele riquísimo este me gusta porque me hidrata muy bien mi rostro bonitas de verdad que ya no he estado utilizando lo que son aceititos antes de ponerme mi maquillaje porque con este primer de verdad que me hidrata muy bien mi rostro me le da como que ese plus de hidratación a mi rostro así que cuando pongo mis bases definitivamente que no siento como que necesito hidratarla más es perfecto cuando aplico este primer bonitas no tengo la necesidad de aplicar otro primer como para mis poros porque este básicamente que me suaviza todo y me deja una piel bastante suavecita hidratada así que cuando pongo la base definitivamente que me encanta como se mira y lo he estado utilizando bastante cada vez que me maquillo este es el que utilizo y de verdad que me encanta utilizo más o menos dos pompitas pero la verdad que me fascina, me encanta y muchísimas gracias a Octoly y a Offer Cosmetics por haberme enviado este producto totalmente gratis ahora vamos a pasar bonitas a una base que de verdad me encanta pero a la misma vez no me encanta es como que amor y odio con esta base y les estoy hablando acerca de esta de la marca de NARS y esta es la Natural Radiant Longwear Foundation yo la tengo en el tono Barcelona y bonitas como ustedes pueden ver le di duro a esta base básicamente esta es la que utilicé siempre, de verdad que sí la estuve mezclando con esta ya al final del mes bonitas pero los primeros días del mes la utilicé básicamente sola todo, todo el tiempo y tengo que decir que con esta base me encanta como me hace ver mi rostro en fotografías, en videos me fascina como se mira, el color me queda bastante bien no es como que muy oscuro sino que es como que perfecto me fascina que con flash no te da este flashback no se siente para nada, pero para nada se cae en mi rostro me gusta como se mira las primeras horas pero pasan 4 horas bonitas y esta base se empieza a hacer bastante acartonada no sé bonitas y no es que la sienta acartonada o pesada o seca en mi rostro pero sí se mira y es una base que sí tienes que tener cuidado de estarte chequeando que no se te mire mal es una base que necesitas estar pendiente de retocarla seguido esta base definitivamente yo la recomiendo para ocasiones especiales ustedes saben donde es como te invitan a una fiesta 3, 4 horas y ya para tu casa siento que así sí funcionaría pero no, siento que es una base que dure todo el día no es una base que se mire bonita todo el día es una base de cobertura alta bonitas pero en serio que hubiese querido amarla totalmente pero definitivamente es como que amor y odio no la odio pero tampoco la amo a 100% estoy entre medio bonitas y es que esta base es bastante carita bonita así que no siento que se las recomendaría porque en serio que si tú pagas por una base bastante dinero pues quieres que esta base te dure bastante tiempo quieres que te dure bastante horas y definitivamente esta no lo hace así que definitivamente es como que más o menos me encanta, me fascina al principio de las horas pero al pasar las horas definitivamente no me gusta tal vez para ocasiones especiales pero no para todos los días siento que no vale la pena así que nada más les quería dejar ir este detallito el siguiente producto que les voy a mostrar también es de la compañía NARS es el corrector Soft Matte Complete Concealer y yo lo tengo en el tono Medium Dust Ginger este tono es perfecto para mi tono de piel lo utilizo más que nada para esos granitos o esas imperfecciones que quiero sellar que a veces están como que un poco necias como este que tengo por acá este me bonitas me salió bastante acné no quiero culpar a esta base bonita de NARS porque la verdad les tengo que contar que dejé mis pastillas anticonceptivas y ustedes saben que el cuerpo necesita como que desintoxicarse de todas esas hormonas y pues yo siento que eso es lo que afectó no tanto la base ni los productos que estuve utilizando fue todo ese cambio hormonal que yo tuve que aún estoy sufriendo de eso pero espero que pronto ya ya se vaya todo y vuelva a la normalidad este corrector me encanta bonitas porque nada más me lo aplico así poquito en lo que es el área de mis ojeras en las imperfecciones lo difumino y ya listo me voy no lo sello ni nada y no se me cuartea no se me hace feo y de verdad que miren a donde lo llevo es que me encanta me encanta es buenísimo dura bastante tiempo a veces me lo pongo desde el día me voy al gimnasio toda la noche y todavía tengo el corrector ahí así que me encanta la duración todo este corrector me fascina ahora vamos a pasar bonitas a lo que son los rubores que estuve amando este mes este de Bisú este es en el tono 08 Chedron yo no recuerdo ahorita si este ya salió en mis favoritos pero en serio que me encanta este rubor lo único que tienes que tener muchísimo cuidado agarrar una brochita que no esté tan así densa agarrar poquito sacudirlo y aplicártelo en tus mejillas para que no se te vaya a dar como que esa pigmentación intensa en tus mejillas porque estos rubores de Bisú ahorita son muy buenos pero si son demasiado pigmentados y pues si no tienes cuidado puede ser que te quede ese manchón así súper intenso pero la verdad que me encanta es un tono totalmente mate y de verdad que a mí me encanta el siguiente rubor que me encantó bonitas fue este de la marca Fiona Styles y este es en el tono Soft Cheek Veil Lex algo así esta línea de Fiona Styles lo vendían en Ulta Bonitas pero no sé qué pasó y de repente se empezó a descontinuar todo y pues ya no lo pueden encontrar pero si algún día lo miran ahí por TJ Maxx no sé porque ustedes saben que todo va a parar ahí o en Marshalls pues si lo miran pues de verdad les recomiendo que agarren este tono está muy bonito es un tono así duraznito precioso es el que traigo ahora puesto en mis mejillas y de verdad que me encanta tiene como que un toquecito así brillosito o no brillosito sino que iluminado iluminoso diría yo luminosito súper precioso a mí me encanta el efecto que me da en mis mejillas y pues es algo que les quería este contar un polvo que estuve amando muchísimo fue este de la marca Too Faced ese es el Peach Perfect me encanta como me sella bonito es mi corrector porque nada más lo utilizo como que en esta parte de acá un poquito aquí enfrente y eso es todo y de verdad que me encanta como me hace este me sella mi maquillaje de ahí no se siente seco es bastante bueno pero tengo que decir que el empaque bonitas es un desastre se llena por todos lados siempre que utilizo este producto está lleno de polvo por todos lados se me mete en la boca y esto como que me dan ganas hasta de arrancárselo bonitas porque en serio que es un desastre total polvos así sí son un desastre bonitas pero uno tiene que pagar el precio porque en serio que sí son muy buenos a mí me encanta me fascina este este producto de Too Faced de verdad que a mí me encantó para mi piel seca funciona bastante bien me ayuda a sellar bastante bien mi maquillaje y este mes de mayo sí que lo voy a extrañar bonitas pero bueno este es tiempo de darle uso a otras cosas ahora voy a pasar bonitas a lo que son los iluminadores que estuve amando y tengo que decir que este fue uno de mis favoritos este es de la compañía Cermat Deep Glow Reflex algo así tiene un empaque bastante bonito nada más que está todo sucio porque como les digo lo utilicé como loca es el iluminador que traigo ahora puesto es bastante intenso me fascina este y bueno así se mira más o menos aquí traía como una brochita creo que ya la perdí el tono bonitas es precioso es un iluminador de esos que a mí me encanta cuando un iluminador no necesitas ponerle capas y capas y capas sino que con uno ya tienes ese glow intenso que a mí me fascina así que por eso de verdad que este fue mi favorito obviamente que no se mira natural obviamente que si sabes que trae ese iluminador pero pues a mí así me encanta y me fascinaba para utilizarlo siempre el otro iluminador que me estuvo encantando fue este de la compañía Bisú y este es el 02 iluminador se mira blanco bonitas pero ya que te lo aplicas en lo que es tu rostro definitivamente te da un tono como amarillito súper precioso de verdad que a mí me encanta me encanta este iluminador el otro que estuve utilizando también fue este de la marca Maybelline este es en el tono Molten Rose Gold de verdad ahorita es que yo pensaba que estos tonos rosaditos no me quedaban mucho a mi piel pero definitivamente que este que los empecé a utilizar me han estado encantando y ahora estoy enamorada también de los tonos así como más rosados y pues aquí les voy a hacer un swatch esto es bastante intenso a mí me encanta me fascina este iluminador de Maybelline y pues fue uno de mis favoritos de este mes que pasó ahora voy a pasar ahorita a un brillito que me encantó este mes fue este de la marca Urban Decay y este es en el tono Midnight Cowboy es el que traigo aquí arribita a veces como que si se me pasa la mano y me echo mucho pero a veces me hago una línea más delgadita de verdad que me encanta como se miran siento que estos glitters son facilísimos de utilizar de verdad que no es mucha ciencia nada más te lo aplicas y listo ya estuvo no se te cae por todos lados se queda en su lugar y de verdad que a mí me fascina y de verdad que se los recomiendo yo los quiero coleccionar todos porque son así de buenos ahora voy a pasar bonitas a lo que son los labiales y pues no va a ser sorpresa bonitas el que casi siempre estoy utilizando este mes fue este de Fenty Beauty este en el tono Fenty Glow es un lip gloss súper bonito me encanta utilizarlo básicamente siempre este de verdad que tengo uno mini que vive en mi cartera y pues este grande lo tengo aquí porque cuando grabo a veces no quiero ir por el otro y pues agarro este porque en serio que me encanta es tan tan bueno otro labial que estuve amando este mes bonitas fue este de la marca Adara y este es en el tono 20 y es un labial líquido este es el que traigo abajo de sí abajo del gloss de Fenty Beauty me encanta este tono porque obviamente es un tono cafecito nude que a mí me encanta me fascina para todos los días es muy bueno me gusta mucho ahorita es la duración sí son un poco secos pero de verdad que si le pones un lip gloss encima asunto arreglado se mira muy bonito y pues puedes disfrutar muy bien los labiales y bueno bonitas estos han sido mis productos favoritos del mes que pasó espero que les haya gustado si fue así me regalen su like se suscriban y me dejen en los comentarios cuáles fueron sus productos favoritos del mes que pasó y yo sin más nada que decir me despido las quiero muchísimo besitos con Melita y nos miramos hasta la próxima bye bye